Es importante contactar a la gente que conoce. En este sentido estamos conectados justamente con Hernán Sotero González, que es ingeniero civil especializado en cálculo estructural, es investigador del grupo Eslabón Perdido, y hace un tiempito hablamos con él y seguramente en el transcurso de la nota le vamos a consultar sobre un submarino nazi, que había sido ya de un quequén, veremos en qué está esa situación también. Pero ahora nos convoca este submarino, que es un submarino muy chico, que tiene creo que 5 o 6 personas nada más, y el costo de la expedición creo que rosa los 300 mil dólares, seguramente es algo destinado obviamente a gente millonaria, que hoy está perdida. Querido amigo, ¿cómo va Rul Vázquez? Los saluda de este lado. Hernán Sotero González, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, un placer escucharlo. Usted sabe que nosotros no sabemos del tema, y la idea es contactar a la gente que nos pueda echar un poquitito de luz sobre lo que pudo haber sucedido, y comprendo que usted me dirá, bueno, para eso yo debería estar allí y debería tener mucha más información de la que seguramente tenemos. Pero en principio la información de hoy es que hay algunos ruidos bajo el agua, y esto que se ha detectado según la Guardia Costera Estadounidense, de alguna manera tal vez presenta algún signo de esperanza, ¿es así? Sí, aparentemente sí. Igual es muy difícil ubicarlo. Está bien, hay ruidos, lo detectaron con un avión, creo que el P-8, de la Fuerza Aérea Canadiense, pero es complicado ubicarlo, es una aguja en un pajar. Imagínate en toda esa zona, kilómetros de... del fondo... Está a 4.000 metros de profundidad de Titánica. Claro, 3.800 metros, 3.800 metros de profundidad, y hay que peinar todo el fondo, es un objeto muy pequeño, no llegan con sonares de barrido lateral, porque la profundidad es tremenda, es complicado, y el tiempo se acaba. Sí, me imagino, claro, eso iba, ¿no? 96 horas de oxígeno, y ya creo que jueves, mañana jueves a la mañana, ya estarían acabando toda la prohibición de oxígeno. Así que esto lo veo, yo lo veo complicado. Supongamos que lo detectan, y el tema es cómo lo subí, porque no han podido, evidentemente esto ha sido un fallo eléctrico, se quedaron sin energía, y cayeron al fondo, ni siquiera pudieron eliminar lastre, pues si eliminan todo el lastre sale para arriba, o sea, es un procedimiento de emergencia, y no lo pudieron hacer, así que para mí es un fallo eléctrico, han perdido la energía, y bueno, deben, no sé, tendrán la luz de un celular abajo, no sé, es terrible. Por Dios, me imagino la situación de esas, no sé si son 4 o 5 personas, primero que son 4 o 5 personas multimillonarias, ¿no? Más allá de lo que implica o no estar de ahí abajo, que han sacado un pasaje de alrededor de 300.000 dólares para avistar el Titanic, y lo tomaban seguramente como una expedición, no digo divertida, pero sí, este, nada, una diversión, si se quieren, puede ser la palabra divertida. Una diversión, exactamente, y hay un mercado, evidentemente, para ese tipo de turismo. Sí, sí, entiendo que seguramente ese submarino, más allá de lo chico que pareciera ser, seguramente es de última generación, y creo que esta empresa también venía haciendo este tipo de expediciones de manera constante, ¿no? O sea, los peligros seguramente se habrán tratado de minimizar en virtud de la tremenda tecnología que debe tener, ¿no? Sí, sí, este mini submarino, lo que es el casco de presión, que está construido en titanio, eso aguanta un montón, tiene forma cilíndrica y en los extremos una semiesfera, o sea, está calculado para que trabaje en lo que nosotros llamamos en régimen membranal, con la presión exterior, así que, bueno, no creo que haya tenido una falla catastrófica porque haya fallado una soldadura o hayan tenido un problema de esas características. No, me parece que no. El tema es que toda la tecnología que tiene es todo vinculado a lo electrónico. Se maneja con un joystick, dice que en un joystick tiene todos los mandos, o sea, es puramente electrónico. Por eso yo me inclino que han tenido un fallo o reventaron las baterías, se quedaron sin energía y no pueden ni siquiera emitir señales de auxilio, ni lanzar una boya, no sé, algún mecanismo de seguridad, como todos los submarinos tienen que tener. Claro, claro, claro. Así que evidentemente falló, no hay energía. Tengo entendido que, bueno, hay barcos y aviones que se están dirigiendo al lugar, que están dando vueltas, que están reforzando el vasto operativo de búsqueda que seguramente ya han desplegado los guardacostas y tanto estadounidenses como canadienses, pero no hay novedad más allá de estos ruidos que, bueno, que parecen escucharse desde el fondo, ¿no? Sí. El pronóstico es el peor, ¿no? El pronóstico es el peor, sí, totalmente, totalmente. Aparte, poner que los encuentren, ¿y cómo los suben? Claro, claro, claro. No me imagino cómo subirlo, no me imagino cómo subirlo porque son 3.800 metros de profundidad, no sé, no pueden deshacerse del lastre, supongo que el lastre será agua, lo expulsarán con bombas, no tiene electricidad, está complicado. Claro, claro, claro. Por Dios, yo no hago más que imaginarme la situación de estas 4 o 5 personas que están allí dentro, a quienes les queda menos de un día de oxígeno, yo no sé si vos sabrás comentarnos esto, si tienen plena conciencia, si no, si la gente que hace este tipo de expediciones tienen alguna especie de apoyo psicológico previo, si se les hace estudios para que sepan que van a estar ahí, de qué manera reaccionar, digo, le pongo que la parte humana debe ser sinceramente tremendo estar ahí abajo, ¿no? Yo creo que no, no tiene ningún apoyo psicológico, es un viaje de 8 horas, supuestamente, 2 horas para bajar, 4 horas para andar por ahí, para ver el Titanic, y después 2 horas de ascenso, o sea, 8 horas, no es un encierro tampoco, no creo que tenga ningún apoyo psicológico, ni nada, no, no, además no está en la cabeza de esa gente pasar por una desgracia de estas características. Sí, acá me acota la producción que, bueno, les hacen firmar un contrato donde se advierte que todas estas cuestiones pueden llegar a pasar, ¿no? Obviamente que la empresa se deslinda de esas responsabilidades. Obviamente. Algunos han planteado, inclusive, que hay, inclusive, una especie de demanda judicial, esto no está probado, pero hay algunos rumores que plantean que el diseño era experimental y que no estaba del todo probado, ¿esto puede ser así? Puede ser así, sí, puede ser así, puede ser así. El diseño funciona, bueno, ya lo habían, lo han probado anteriormente, pero siempre hay algo que puede fallar. Lo mismo en los aviones, pasa lo mismo en los aviones, que a veces surge naturalmente un desperfecto que no lo tenían previsto, y cuando se produce un siniestro, empiezan a emitir toda una serie de correcciones en los diseños para los subsiguientes aviones o los que están volando, adecuarlos también. También, ha habido casos, pero bueno, todos los diseños, todos los diseños pueden fallar. Con mayor probabilidad, menos, menor probabilidad, en este caso las probabilidades son bajas, pero falló. Me hace acordar esta situación también a nuestro querido Ara San Juan, ¿no? Que, bueno, nada, se los dieron a todos por muertos, pero no dejo de pensar en la situación que se puede vivir internamente en esa caja de forza. Sí, lo de Ara San Juan fue un evento catastrófico, instantáneo, ahí también se quedaron sin energía, independientemente de que el origen haya sido una explosión en el tanque de baterías de prueba, por la acumulación de hidrógeno, bueno, a mí mucho no me convence eso, porque si uno hace el equivalente de TNT de la explosión, de una explosión, no derriba al submarino, no destruye al submarino una acumulación de gases, ahí, de hidrógeno. Claro. Además, estuvieron en superficie, ventearon, seguramente, hay una válvula intermedia, que se llama, creo que M-19, que seguramente, generalmente no se abre, pero bueno, si tenés que ventear un tanque de baterías, para después... Estuvieron en superficie y seguramente lo ventearon. Es raro, pero son cosas distintas, eso fue lo de Ara San Juan, fue un evento, sí, un evento catastrófico, instantáneo, y estos submarinos siempre necesitan un poco de un grado de propulsión para poder tener, poder manejar su profundidad y su posición con las aletas. Cuando no tienen propulsión, caen, porque siempre tiene flotabilidad negativa, que se corrige con la propulsión y con la posición de las aletas, los timones de profundidad vendrían. O sea, cayó, cayó, pasó la profundidad de seguridad, que es de 300 metros, estos submarinos TR-1700 se diseñan con un coeficiente de seguridad 2, así que la profundidad de colapso son aproximadamente 700 metros. Y a los 700 metros, bueno, colapsó, implotó y yo creo que ahí, en ese lapso, la tripulación estaba consciente. Por Dios. A mí me parece que sí. Por Dios, eso es tremendo. Pero bueno, fue muy mal manejado todo, desde el juzgado de Galeta Libia no dieron ninguna información, solamente tres fotos, publicaron, como que taparon todo. Sí, 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 fue muy triste, muy triste. Me gustaría, alguna vez lo hemos contactado por este tema, tengo entendido que, bueno, habían hallado ustedes como parte de eslabón perdido en el puerto de Quiquén, ahí muy cerca de Necocheo, un submarino nazi. Y ahora tengo entendido que hace un tiempito esta parte, el centro Wicenthal instó al gobierno a revelar a qué navío pertenecen los restos de los náufragos encontrados en el mar argentino. ¿Qué novedades hay al respecto? Sí, correcto. El centro Wicenthal se manifestó al respecto. También hubo un pedido de informes que elevaron unos diputados de la oposición, precisamente instando al gobierno argentino a que clasifique y identifique qué tipo de nave es. Claro. Porque a nosotros el gobierno... Recuérdenos un poco, Hernán, recuérdenos un poquito, Hernán, cómo fue el hallazgo. Es algo muy interesante que tiene que ver con la historia y con todo lo que encierra el nazismo aquí en la Argentina, ¿no? Sí, el hallazgo fue a partir de un dato de un pescador, que había una zona donde siempre se le trababan las redes. Él sabía que ahí había algo. Un día fue, pasó con una ecosonda, pasó con el barquito, con una ecosonda, para ver el perfil. Y bueno, nos dio la información. Y bueno, nosotros estudiamos ese perfil de la ecosonda. Era un naufragio raro, chato. Naufragio era, pero era extraña la forma. Nosotros ya sabíamos que podía... Ya veníamos buscando submarinos en esa zona. En toda la zona de la costa Bonita y la zona de Estancia Moromar. Entonces, bueno, armamos una expedición pequeña con tres buzos, que bajamos a 28 metros. No es una profundidad grande. Y lo filmamos. Todo esto antes de hacer la denuncia, ¿no es cierto? La denuncia del hallazgo. Y sí, lo que veíamos era compatible con submarino. O sea, un barco no era. No tenía ni barandas, ni ojos de güey, ni cabrestantes, ni cadenas, ni ancla, ni mástiles, ni bodega, ni timonera, nada que pueda ser asimilable a un barco. Bueno, ya con toda esa información hicimos la denuncia pertinente en el servicio de geografía naval. Y aparte, ese pecio no figuraba en el derroteo argentino, que es la publicación oficial de todos los accidentes navales. No estaba. Entonces, exacto. Entonces, automáticamente, prefectura tiene la obligación de identificarlo, de bajar e identificarlo, armar una expedición con el buque tango, 12 buzos de profundidad, el ROV, el vehículo operado remotamente. Hicieron ocho horas de filmación. En prefectura emite un comunicado en el que dice que no saben qué es, no lo pueden identificar. Cosa rara, porque son gente que... Trabajan de eso, ¿no? Especialistas, claro, trabajan de eso. Bueno, este... Ahí empezó el silencio. Así que, bueno, nosotros solicitamos las ocho horas de filmación, que costó que nos las suministraran, y empezamos a hacer las pericias, cuadro por cuadro, pieza por pieza, de toda la filmación, esas ocho horas, y empezaron a salir piezas concretas. Empezaron a aparecer elementos concretos, que eso es un submarino. Inclusive, la torreta parcialmente destruida y el periscopio intacto. El submarino está todo dinamitado. Eso fue volado, tal vez para borrar todas las pruebas. Está semi-enterrado en el fondo. Está... lo único que sobresale es la cubierta. Y después el resto está... Pero eso perdió la integridad estructural por la explosión. Inclusive, hay perfiles, perfiles doble T, importantes, que están doblados hacia afuera, y retorcidos, bueno, todos signos de explosión. Claro. Y de alguna forma, todo parece indicar que podría ser un submarino de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, de todas maneras, no nos quedamos nosotros con nuestra evaluación, y requerimos la ayuda de dos ingenieros navales, y ellos también establecieron un dictamen también de que claramente eso no es un barco. Y era compatible con un submarino, pero sin decir que era un submarino, ¿no? Porque tampoco estaban de todo seguro. Lo cierto es que ahora... En el Interim tomó contacto con nosotros la Liga Naval Italiana. La Liga Naval Italiana, la sección Foggia, se dedican a buscar en el Mediterráneo naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Y tienen un... el investigador de ellos, es el doctor Fabio Giuseppe Viciotti, es una eminencia en todo este tema de todos estos naufragios. Y trabaja para el Pentágono, porque él siempre está buscando aviones, aviones americanos que cayeron en el Mediterráneo. Bueno, tomaron contacto con nosotros preguntando qué pasaba en Argentina, porque ya los medios, sobre todo los de Necochea, empezaron a hablar del submarino alemán, y bueno, a hacer toda la historia. Bueno, llegamos a un acuerdo con ellos, Abel Basti, que es nuestro jefe de grupo, le mandamos toda la información que teníamos, ellos hicieron toda la pericia sobre las ocho horas de filmación, encontraron más piezas, y nos dieron muchas más precisiones. Primero, que es un submarino. Segundo, que es alemán, porque la estructura interna dice que es muy identificable, tanto como el submarino inglés. Y tercero, es un submarino del tipo 9C-40, lo identificaron también qué clase de nave es. Así que bueno, con eso, y bueno, ya tenemos tres pericias que hablan de lo mismo, hicimos el anuncio oficial, que encontramos un submarino alemán. De todas maneras, estamos organizando una expedición, que bueno, el Estado argentino nos está poniendo todas las trabas posibles, porque ignora todas las presentaciones. Sí, acá hay una cuestión que el Estado argentino, la posición oficial del Estado argentino es la del informe de la CEANA, la CEANA de la Comisión de Estudio de Actividades Nazi en Argentina, que elaboraron un dictamen y dijeron de que aparte de los dos submarinos que se rindieron en Mar del Plata, no hubo desembarcos en la costa argentina de submarinos. Lo niegan totalmente. Bueno, la cuestión es que encontramos uno en la puerta de casa y a ver de qué se van a disfrazar. Lo negamos. Es muy, muy, pero muy interesante. Seguramente, nada, lo invitamos a tenernos presentes sobre este tipo de información, porque realmente no solo habla de la historia, sino habla también de cómo se trata esa historia. Y el silencio a veces habla mucho más de lo que parece. Así que seguramente volveremos a convocarlos en ese sentido, porque realmente el silencio y el pedido del centro Wiesenthal hablan un poquito de lo que puede estar sucediendo. Hernán, le agradecemos muchísimo. Y les mete presión. Claro, claro que sí. Les mete presión. Claro que sí. Todo esto. Aparte, en Italia, ya vía Cancillería, ya en el marco de un convenio que se ha firmado, de cooperación técnica que se ha firmado entre Argentina e Italia, la Liga Naval Italiana está ofreciendo sus servicios gratis. Claro. Porque a nosotros la prefectura nos quiere cobrar, diciendo que si nosotros queremos apoyo, es arancelado, porque es una actividad privada. Claro, claro, claro. Pero está bien, pero si algún buzo tiene un problema, ¿y qué va a hacer prefectura? Exacto, exacto. O sea, es obligación de ellos. Bueno, eso, siempre en este país... Sí, sí, sí. Conocemos. Hay cosas insólitas. Exactamente. Hay cosas insólitas. Exactamente. Hernán Sotero González, muchísimas gracias por este rato, no solo por comentarnos lo que puede estar sucediendo con esto que acaba de suceder, justamente algo muy tremendo, sino también por volver a hablar un poquito de este submarino, que lo hemos contactado alguna vez, hemos hablado y entendemos que seguramente pueda darnos un poquito más de información más adelante, así que lo tenemos muy agendado ahí, y sabemos que entre cualquier situación podemos sacarlo nuevamente. Muchísimas gracias. Desde ya, muy gracias a ustedes por llamarme. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Abrazo enorme. Nada, Hernán Sotero González, que, como bien decía, no solo habla de lo que pudo haber pasado en las costas de los Estados Unidos, de Canadá más precisamente, sino también con este submarino del cual el silencio parece ser lo único que tiene para plantear el gobierno. Un submarino nazi, como dijo Hernán Sotero González, en la puerta de casa. Gracias. Gracias.